¡Suscríbete al canal! Les resultará algo familiar. En Pokémon Ami puedes acariciar a tu Pokémon, puedes darle de comer Poképuff, que anteriormente se conocían como Puffins. Y también puedes jugar distintos minigames. Ok, aquí si aprietas Switch puedes intercambiar los Pokémon para con quién jugar. Y tiene distintos stats. Aquí puedes ver el afecto, qué tan lleno está y qué tan contento está. Aquí ves, con este no he jugado así que no tiene nada de esto lleno. Vamos a jugar con Fennekin. Resulta muy familiar, ¿verdad? Bueno, puedes acariciarlo. Dependiendo de cuánto lo acaricies, se le va a ir llenando la afección, el afecto. Y dependiendo de qué tan contento esté, el daño que hace con los críticos va a aumentar. Y también la evasión de ataques va a aumentar. Como pueden ver, también reconoce comandos de voz. Entonces vamos a darle un Poképuff. Para darle Poképuff tienes que sostenerlo, porque si lo dejas caer, se pone bravo el Pokémon. Así, hasta que se lo coma. Una vez que esté lleno ya no va a querer comer más. Ahora vamos a jugar minigames. Este se llama Very Picker. Hay tres tipos diferentes. Very Picker, Headed y The Puzzle. Vamos a jugar Very Picker. Es bien divertido y se vuelve bien complejo al final este juego. Como ven, tiene que darle al Pokémon la fruta que él quiere. Al principio es fácil, pero después va incrementando la velocidad. ¡Vamos, vamos a jugar! ¡Vamos, vamos a jugar! ¡Vamos, vamos a jugar! Como pueden ver los Pokémon no se quedan esperando Si no se lo das a tiempo Se molestan y se van Y bueno, mientras juegas te van a dar Poké Puff Ok, ahora vamos a enseñarles Cómo decorar su Pokémon a mí Miren, Fennekin encontró un wallpaper Mientras tú juegas con tus Pokémon Ellos van a encontrar ítems Para que tú puedas decorar esta pantalla Vamos a decorar Aquí puedes ver los distintos ítems que tienes Simplemente los colocas y los pones Y puedes moverlos como gustes También puedes poner Poké Puff ¿Para qué sirve esto? Aparte de la decoración bonita Cuando hay Pokémon de amigos o entrenadores cercanos Si ellos comen Poké Puff Ellos te pueden dejar un item especial O incluso un Poké Puff único Mira, aquí este es el wallpaper Que mi Fennekin acabo de encontrar Está muy cute Me encanta este nuevo feature Miren, aquí como pueden ver Está el Chesspin de mi amigo Fletex Y mientras esté cerca de él Su Pokémon va a aparecer aquí También mi Pokémon a mí Así que muy probablemente Me va a dejar un item especial Porque le puse comidito Bueno chicos Esto fue todo Este fue el tip De Pokémon X Por favor sigan sintonizando Que vamos a tener muchos tips Más adelante Yo soy Windy Y nos vemos en la próxima